Bienvenidos a todos. En este espacio explicaremos cómo ingresar al LMS de Univida. Inicialmente, deberemos ir a la página fup.edu.co, la cual nos llevará a la página principal de la Fundación Universitaria de Bopayán. En este lugar, encontraremos un botón que dice Univida para los programas y cursos 100% virtuales. Aquí podremos hacer clic y nos llevará al sitio principal de la Unidad Académica Virtual y a Distancia Univida. En este lugar, además de encontrar diferentes servicios y mucha información sobre videos e instructivos, también podrás ingresar a servicios como la Biblioteca Virtual. En este espacio vamos a hacer clic en Campus Virtual. Este campus virtual nos llevará al área de login de la plataforma para los estudiantes 100% virtuales. En estos dos espacios, en el username y en el password, deberá escribir su número de identificación sin puntos ni comas en los dos espacios y hacer clic en el botón del login. Esto le permitirá el ingreso al sitio. En el caso en el cual no pueda ingresar a través de esta cuenta de usuario o con su número de identificación, lo invitamos a que se ponga en contacto al siguiente correo. admin.unividafup.edu.co admin.unividafup.edu.co